¡Hora de merendar! Las salchichas son tan aburridas. ¡Un poco de sabor! Me gusta darle un toque especial a la comida. ¡Qué rico! ¡No tan rápido! ¡Mi hot dog! Pensé que tendría que renunciar a mi premio al mejor hermano. ¿Qué es esto? ¡Son mis juguetes! Supongo que tendré que limpiar. ¡Empecemos! Limpiar es más fácil con cuatro manos. No puedo decir si esto es una ventaja para esta situación. Debería ser que una araña muerda a mi hermano para que pueda limpiar su desastre. ¡Wow! ¡Está reluciente! ¡Quiero jugar a los Legos! ¡Jostín! ¡Basta! Bueno, lo ordenaré. Bien. Juega con esto en su lugar. ¡Wow! ¡Me encanta este juego! ¡Sí! ¡Primer puesto! ¿Sin batería? ¡Ah! ¡Mi juego! ¡Shh! ¡Mira lo que tengo! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Está roto! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué tal si juegas con esto en su lugar? ¡Ah! ¡Jeje! ¡No! ¡No me gusta eso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te gusta el pollo? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh Dios! ¡Este! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Tú también! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡No me sirves! Ahora voy a pegar esto aquí Para que la pelota rebote así Aquí tienes, Justin ¿Qué es eso? ¿Dónde está la pantalla? No tiene pantalla, tonto Rebota la pelota así, ¿ves? Yo también quiero probar ¿Todo bien? Mira cómo va ¡Qué fuerte! ¡No has roto el techo! ¡No me atrapó! ¡Shh! ¡Que no me oiga! ¡Oye, Pica! Conseguí unos dulces Tenemos golosinas para toda la noche ¿Sigue despierto? ¡Te traje mis favoritos! ¿Qué de qué está hablando? ¿Y por qué tiene la barriga tan grande? Tengo que mirar más de cerca ¡Lentes equivocados! Veamos ¿Qué tiene ahí? ¡Te quiero, Pica! ¡Esconde dulces! ¡Nada de dulces antes de acostarse! ¡Mi adorable Pica! ¡Mis dulces! ¡No! No puedes salirte con la suya Ya conoces las reglas ¡No más dulces! ¡Qué malvado! ¡No me atraparás la próxima vez! ¡Qué molesto! ¡Oh, cierto! Tengo más dulces Después de todo No era tan listo ¡Mis favoritos! Me está llamando la mujer araña ¿Hola? Ok, ya voy Es la hora de la venganza Esto es por tomar mis dulces Debo ser rápido para que no se dé cuenta ¡Guau! ¡Es perfecta! Ahora, la salsa de chocolate Le encanta este sabor Así que voy a cubrirla con mucho chocolate Debería ser suficiente Y unas chispas de colores ¡Guau! ¡Luce deliciosa! ¡Ya está lista! Nunca notará la diferencia ¡Oh! ¡Ya viene! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Dale un mordisco! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Esa es la duna? ¡Eso es trampa! ¡Es la dona de mentira! ¡Tengo hambre! Justin, traje unos bocadillos ¡Buen provecho! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Ah? ¿Te gusta? ¡Qué alivio! ¿Qué es esto? ¡Ew! ¡Ew! ¡Quítale los tallos! ¿En serio? ¡Ah! ¡Bien! Deberes de hermano mayor ¿Ví este truco en Tik Tok Usar este popote para quitar el tallo Atraviesas la punta y empujas el tallo hacia afuera ¡Aquí tienes! ¡Au! ¡Tu turno! ¡Bien! ¡Puedo hacerlo yo mismo! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Guau! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Hermano del año! ¡Allá voy! ¡No se dará cuenta! ¡Ajá! ¡Mi favorito! ¡Mmm! ¡Está tan rico! ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Estuvo delicioso! ¿Qué está pasando? ¡Niño travieso! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡No se permiten dulces! ¡Pero no me dejas hacer nada! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Todavía tengo un poco en la boca! ¡Mmm! ¡No! ¡Qué rico! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Wow! ¿Eso es un terremoto? ¿Justin? ¡Au! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Rompí la cama! ¡Mira, pica! ¡Estoy en problemas! ¡Mi hermano no puede ver esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Estás sin problemas, jovencito! ¡No fui yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Lo repararé! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto es más cómodo que mi cama! ¡Una cosa más! ¡Cepíllate los dientes antes de acostarte! ¡No hay problema! ¡Lo haré rápido! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo una cama nueva! ¡Ah! 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 ¿Qué haces en mi cama? ¡Oye! ¡Ah! ¡Es mía! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Buenas noches, hermano! ¡Sí, seguro! ¡Adiós! ¡Una pizza, por favor! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Sí, pizza! ¡Piperoni extra y mucha pizza! ¡Ya me cagaré de esto! ¡Hola, señorita! Espero que nadie me haya visto. ¡Oh! ¡La mamá descotijo nada de comida chatarra! ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no repartiré pizzas nunca más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Aquí está tu pizza! ¿Ah? ¿Brócoli? ¡Ah! ¡Puedes tomarlo! ¿Por qué tienes bigote? ¡Ah! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Sospechoso! ¡Broma con la pizza! ¡Se la devolveré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo para usar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Scott! ¡Te voy a ganar! ¡Scoo! ¡Gana! No eres muy buen jugador. Tal vez mi niñera sea mejor. ¡Nana! ¡Ven a jugar conmigo! La habitación de la niñera. Espero que no me vea. ¡Nana! ¡Ya voy! Tengo un nuevo correo. ¡Mmm! ¡Está tan nuevo! ¡Ay, me gusta! ¡Oh! ¡Guau! ¡Esto se ve maravilloso! ¡Niñera! ¡Sal! ¡Oh, sí! ¡Uh! ¡Niñera! ¡Oye, niñera! ¿Dónde está ella? ¿Qué comió? ¡Eso huele tan mal! ¡Scott no puede comer dulces! ¡Vamos a revisar! ¡Mmm! 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 ¡No tan rápido, muchacho! ¡Delicioso pastel! ¡Sí! ¡No! ¡Vuelve a dormir! ¡Ya! ¡Genial! ¡Coloreando! 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 ¡Hola! ¡Cielo rojo! ¡Hermoso cielo rojo! ¡Más! Estaba cerrado. ¡Me encanta colorear! ¡Quiero jugar a la pelota! ¡Opti! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Niñera! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Está roto! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Telaraña al rescate! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¿Qué pasa? ¡El Wookie Wookie está debajo de mi cama! ¡Huggie Wuggie! ¡Ay! ¡Bajo tiene la cama! ¡Ah! 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 ¡Es una broma! ¡Ah! ¡Oh, es tan lindo! ¡Ay, yo cuidaré de ti! ¿Le gustan las arañas? ¡Hora de otra broma! ¡Niñera! ¿Qué ocurre? ¿Puedes leerme un libro? ¡Sí, seguro! ¡No, qué! ¡Quiero este libro! ¡Está muy lejos! ¡Estás muy sospechoso! ¡Mira allí! ¡Pero no hay nada allí! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ella vive en una linda choza! ¡Ella inclina sus antojos hacia arriba para ver el sol y el cielo! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Necesito esconderme! ¡Oh! 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 ¡Dos juguetes! ¡Oh! ¡Puede ver mi traje de araña! ¡Oh! 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 Pequeño Scott se porta bien. ¡Oh, hola! Sí, él está afuera. ¿Afuera? ¿Él? ¿Él no puede salir? Mételo ya. ¡Oh, siento, señora! ¡Oye, Scott! ¡Bien, sí! ¡Ay, oh, qué lindo! ¡Sí! ¡Dulces! ¡Ah, está comiendo popo de gatito! ¡Realmente es un buen caramelo! ¡Gracias! ¡Ay, es chocolate! ¡Ah, espera! ¡No puedes comer chocolate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Yepi! ¡Ay, no puedo estudiar! ¿A dónde fue? ¡Sí! ¡Por fin puedo estudiar! ¡Agradable y tranquilo! ¿Qué hora es? ¡Oh, no! ¡Es de mañana! ¡Hola, niñera! ¡Estoy de vuelta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Hola, niñera! ¡Ja, ja, ja! ¡Despierta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Necesito mi café! ¡Tengo que hacer uno, entonces! ¡Ay, qué fastidio! ¡El fregadero está lleno! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Deseagradable! ¡Oh! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Ah! ¡A trabajar, señoras! ¡Ah! ¡No! ¡Tiene que estar impecable, Betty! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh, oh! ¡Hola, niñera! ¡Oh! 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 ¡Está sucio! ¡Tienes que darte un baño! ¡Oh! ¡De ninguna manera! ¡Oh! ¡Nunca me bañaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Wow! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Esto funcionará! ¡Papas fritas! ¡Ah! ¡Papas! ¡Fantástico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Baño! ¡Ah! 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 ¡Es hora de un baño! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Es divertido! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿En casa en dos minutos? ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Este lugar está tan desordenado! ¡Vamos a limpiarlo juntos! ¡Sí, vamos! ¡Ay! ¿Es tu mamá? ¡Sí! ¡Hola, cariño! ¡Ah! ¡Mira las flores que traje! ¡Son tan buenas! ¡Ay, gracias, cariño! ¡Guau! ¡Ella es una mujer araña! ¡Ay, eso es tan agradable! ¡De acuerdo! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oh, gracias! ¡Vengaré! ¡Scot! ¡Yo no voy a ser una niña! ¿Mejor tú? ¡Sí, por supuesto! ¡Y me quedé como... ¡No! ¡Sí! ¡Yo estaba como totalmente... ¡Sí! ¡Entonces yo estaba como... ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Solo estoy haciendo ejercicios! ¡Buen trabajo! ¡Oh, nunca renuncio a los dulces! ¡Nunca renuncio a los dulces! Espera un minuto ¿Galleta? ¡Scott! ¡Estás en problemas! ¡Mas gracias! ¡Nunca me atraparán! ¡Es tan bueno! ¿Podría ser mejor? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Adiós! ¿Chocolate? ¡Scott! Hola, ¿cómo estás? Sí, como si fuera tan tarde. ¿Sabes que me gusta...? ¡Hola! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí, claro! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡Oye, mira mi trasero! ¿Apestoso? ¡Lo siento! ¿Qué es eso detrás de ti? ¿Qué? ¡Hola! ¡Lo siento! ¿Por qué yo...? Espero que no sea un problema para ti. Espero que no sea un problema para ti. ¡Oh, te estás burlando de mí! ¡Pagarás por esto! ¡Nuevo reto aceptado! Pero no puedo aparecer así. Así es como debe verse una niñera. ¡Es hora de ver a mi pequeño cliente! ¡Ese es mi nuevo cliente! ¡Ay, odio a las niñeras! ¡No puedo esperar a mi nueva niñera! ¡Eso duele! ¡Tú debes ser la nueva niñera! ¡La mejor niñera a tu servicio! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Cariño, me voy! ¡Que tengas un buen día! ¡Es hora de hacerte una broma! ¡Ve a buscarle, mi pequeña serpiente! ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde está ella? Ok, es hora de hacer el primer contacto. Creo que vamos a ser amigas. ¡Vamos a ser amigas! Bien, tengo mejores cosas que hacer de todos modos. ¿Dónde está mi araña para la próxima broma? ¿Dónde está mi teléfono? ¡Aquí está! Estoy demasiado molesta para hacer un TikTok ahora. Eso estuvo cerca. ¿En serio? ¡Esto me da hambre! ¡Nana, tengo hambre! ¿Qué? ¿Tienes hambre? Cocinamos algo. ¡Es hora de cocinar algo rico para mi bebé! ¡Muy desordenado! Afortunadamente, tengo manos para eso. Limpiamos esto y este. ¡Y un tan sucio! ¿Está lista la comida, niñera? ¡Oh, cariño! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡No! ¡Estás bien! ¡Claro que sí! ¿Quieres comer? ¡Dame un segundo! Arreglemos esta mano. ¡Hora de la avena, bebé! ¡Odio la avena! Prefiero los dulces. Sin avena, no hay dulces. ¡No más! ¡No me digas qué hacer! ¿Qué fue eso? Te dije. ¡Eres rara! ¡Y voy a averiguar por qué! ¡La voy a exponer! ¿Hola? ¿Están tus padres en casa? ¡No! ¡Tal vez algo aquí! ¿Por qué es tan peligroso? ¡Presado! Quizá haya algo ahí dentro. Vamos a ver. ¿Ah? ¿Por qué tiene un bate? ¿Ah? ¿Tantas cosas en este calcetín? ¿Ah? 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 Eso es raro. ¿Qué más hay ahí? ¡Guau! ¿Qué son estos? ¿Ah? ¡Ah! ¡Guau! ¡Puedo ver todo! Molly, ¿estás aquí? Temperatura corporal 100 grados Celsius. Humano, Salon. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¿De qué estás hablando? ¿Y cómo explicas esto? Déjame ver. ¿Este? ¡Oye, mira! ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Ah? Sé que estás ocultando algo. Vamos a limpiar debajo del sofá. ¿Cómo hizo eso? Hay algo extraño en esta imagen. ¿Pero qué es? Ajá, veo el lugar. Mucho mejor. Limpiamos el resto de la habitación. Súper limpio con súper poder. ¡Cuidado arriba! ¿Dónde están? ¡Hola! ¿También quieres exponerla? Tengo pruebas. Veamos las fotos ahora. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No puede ser verdad! Nadie lo sabrá. ¿Dónde vas, cariño? Me voy a dormir. ¿En serio? Déjame revisar primero. Bien. ¿Golosinas? No. Ahora puedes irte. Ok. ¿Es en serio? Prometo que esos son los últimos. Buenas noches, cariño. ¿Qué es? Molly, ¿duermes? ¿Incendió? No en mi reloj. Estoy enferma. Oh, mi pobre bebé. Te conseguiré un poco de medicina. Ya sé qué hacer. Mi truco favorito. Perfecto. Muéstrame, cariño. ¿40 grados? Pero esto es imposible. Déjame comprobarlo. Temperatura corporal 36.6 grados. El ser humano está saludable. Buen intento. Vete a dormir, Molly. Dulces sueños. Bien. Te atroparé mañana. Espero que guste tu nuevo cabello verde. Te verás como el guasón. La mezcla está lisa. Una última cosa. El suelo resbaladizo perfecto. Todo está listo ahora. Niñera. Sí, cariño. La niñera todavía está en el juego. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? Supongo que es hora de mostrarte lo. Soy una niñera con superpoderes. ¡Wow! ¡Lo sabía! ¿Qué más puedes hacer? Bueno, mira esto. ¿Quién es ese? Déjame revisar. Yo también quiero ser un superhéroe. ¿Qué más? 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 Los obtenga. Encontrémoslo juntas. Wow, realmente parezco una superhéroe. Sí, cariño. Eres una superhéroe. ¿Qué es ese sonido? Finalmente puedo robar esta casa. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién es ese? Ve a tu cuarto. Tal vez te lo atrapemos allí. Oye tú. Mira abajo. ¿Qué es ese agujero en el suelo? Oye, ¿quién eres tú? La que te detendrá. ¡Dale! Es hora de que las dos seamos superheroínas. ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! Que tengas un buen vuelo. ¡Esto fue genial! ¡Mi teléfono! Cariño, no puedo verte. Bien. ¿Por qué lleva ese disfraz? ¡Es una fiesta de disfraces! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!